¿Quién falta? ¿Delta? Oh, ¿y eso? Ya está dentro. O sea, ya estamos los 10. Ah, no va. Sí, ya somos 10. Todos, ¿no? Ok. Todos privados. Ay, señor. A ver, a ver. Que nomás pongan listos todos y vamos a darle. Ay, perdón, no es cierto. O sea, pero es igual en el Among Us. Alguien pide un montón. Venimos para acá, discutimos y todo eso. Pues creo que nadie sabe jugar, entonces todos vamos a ver. Sí, eso es lo divertido. La primera va a ser como para ver nomás. Y ya, ahorita vemos ya en serio. Lo que yo les digo de una vez a todos, yo considero que Skashok es culpable. Mala. Ay, te quiero desconfiar, claro. Desconfiar de él. Por lo cual, siempre desconfiar de él, ¿ok? Estoy de acuerdo. Va. Tira de lo de una vez, güey. Sí. Primer voto. Primer voto. Si no saben por quién votar, voten por él. El mío trae una capita de Batman, mira. Ah, los videos tienen que seguir acabando las tareas. Ok. Ah, aquí te dice, güey. Ok. Ah, güey, el escaneo, güey. Ok. Está pari, güey. Está el escaneo, güey. Don't know why. Há, güey. ¡Suscríbete! ¡Se vale! ¡Estaban hechos todos plátano! ¿Qué dices? Había dos cuerpos adelante, bueno, dos bolitos adelante de mí, y volteo y había dos bananas ¡No sé quiénes sean! Espera, había una banana ahí parada enfrente de la bola esa, entonces, estás como besando que eras tú, Carla, y la que estaba ahí parada enfrente de la bola. ¡No! ¡Se autofunó! ¡Súper funada! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, esperen yo, cuando iba comenzando la partida, vi a Soji al lado de Gorila, ¿eh? ¡Nada más para ahí! ¡Súper funada, Carlita! Bueno, miren, es que les explico o sea, yo estaba pegándole yo estaba pegándole a la botarga del plátano, ¿no? y nos convirtieron a todos, y llegaron dos juntos y dije, no mames, aquí me van a matar y cuando salí vi las esferas y dije no mames y regresé para ver los nombres y dije, no se ven los pinches nombres y lo de la botarga del plátano es una misión pegarle al plátano sí, le tienes que dar unos madrazos les juro que yo no soy a mí no me topó ni despegarle a ninguna banana en la pasada también y era ella, ¿eh? bótenla no, no, no lo siento, lo siento, Saoji, pero adiós eso de empezar a defenderte antes de cualquier cosa no es buena señal yo digo que es Sky Shock no, Alka, es Alka, es Alka me está tirando demasiado ah, va a dormir van a ver que no soy yo, cabrones y van a ver que no es eso adiós, asesina a ver, a ver les dije a Alka eso le pasaba por no traer skin güey, es que no importa que haga que igual me van a sacar estos güeyes ya me traen odio odio todo el pinche tiempo a ver, ¿qué hay que hacer aquí, güey? te pa' la chingada ¿qué tienes que decir, señor Mintumtum? que me teletransportó a Sky Shock estábamos en donde está lo de la comida no, me está me teletransportaron pásatelas está la pichiboli estás tú al lado, güey no sé, ya no digo nada no, me teletransportaron me teletransportaron no sé pero Sky Shock está muerto ah, en todo ah, tú, tú mentiroso eres ¿quién está conmigo? pues yo reporté el cuerpo y nada más te vi a ti, güey, ahí digo sí, me teletransportaron no había nadie más pero sí, nos teletransportaron a todos sí, sí, es verdad no, pues ¿alguien vio algo? sí, alguien vio, yo no vi nada alguien tiene algo que decir tendrías que haber quedado en muy mal lugar con la teletransportada pero puede ser porque yo también quedé ahí me volteé y ya estaba la esfera de no sé quién eres, Sky Shock voy a votar por ti o sea, vas a votar por mí ni te estoy culpando me vas a votar por mí ándale pues por tontón por tontón no era que estaba ahí sí, la Coco también no has existido esta partida qué casualidad yo he estado siguiendo el mapa porque está bien complicado la neta no he visto nada de lo que ha pasado pero no sé, la neta yo les digo yo ahí estaba ahí estaba tontón yo reporté ahí estaba tontón a la de la bola voy a votar por si yo no sé yo, ay, yo, ¿por qué? ¿qué hice yo? el arca es bien amarrado navajas, ¿eh? ¿por qué? no, yo, 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 yo yo reporté, amigo reporté pues tengo que culpar yo reporté al tontón porque está sospechosa eso a mí no sé qué decir no sé por qué Coco, ¿qué te echaste? es que tiene la voz sospechosa no sé así está de culera mi voz es un jete adiós, amigos gracias por todo adiós, asesino asesino claro, ahora sí si no es él vamos a perder adiós, asesino mira ay papá tus hijos huelan ya, 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 ya yo quiero sospechoso regalado sospechosos no, yo les dije que era alta les dije y no me hicieron caso estaban fin a vivir como van a llegar y van a matar de a dos los dos junticos no hemos ganado ninguna como como está muy está demasiado peser este impostor ¿quién y celestino? no, tengo que cargarle a la alca no que mamá este sirve una vez más muteate muteate güey eh, pues ya es broma es broma es broma no, no dame, dame se le notó se estaba trolleando no, estaba trolleando pa' que se le quite vamos a sacarlo entonces no, mames si me culié todo güey ¿qué pegó? ¿sí? vámonos lo vamos lo vamos a sacar a ver ¿por qué, tonto? andas medio medio acelerado ¿eh? no, ya fuera, fuera fuera por chistoso güey, vámonos vámonos era broma era broma el día no, no, no hay que darle chance si él es el impostor también, alca sí, ese gano va, órale exacto ya ganaremos rápido o sea mi hijo ya me llegó el encuentro ya valí madre después de él güey casi que es este puñetón por el ciber a ver eh, bro era broma güey yo no soy güey vámonos entre broma y broma porque es tuyo mira cómo me río mira qué risa me va a dar ahorita que sales volando estás tomando silver cacazo no, no, no de show recuerden somos amigos todos aquí con torre con torre votale votale, votale silver, votale adiós impostor si votaron por mi gente güey no sean culeros güey no por pedo a mí no me tiembla la mano para votar se nota culero fuimos adiós si eras, ¿no? que sí se abro ok que hable tiempo al tiempo tiempo al tiempo tiempo al tiempo tiempo al tiempo no 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 La chaval. Creo que el de... ¿Qué más hay que hacer aquí, güey? Sí me culé al silver bastante, güey. Sí me quedé así como que no mames. Los que vi entrar fue a Tuntún y a Skyshock ahí, ¿eh? Son ellos dos, son ellos dos. Fuiste tú y soy yo. A Carla bien loca. Sí, son ellos, sáquenlos. Yo los acabo de ver en... Son tú y soy yo, amigo, porque no hemos dicho nada, güey. No hicimos nada nosotros. Pues los estoy viendo que reportaron el cuerpo y se están sardeando entre Tuntún y Tuntún. ¿Cómo que nos hemos sardeado? No, nadie se está sardeando, nadie dijo nada, güey. Otra vez mataron a Vita, no sean mamones, neta. Se los juro que ahora lo voy. Vita, perdóname, si fui yo. Bueno, yo lo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? No hemos dicho nada, güey. Van 70 segundos quedan, no hemos dicho nada. ¿Por qué te estás disculpando, Tuntún? Sí, Tuntún, ¿no se disculpó? No, 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 Tuntún. Van a caer en ese juego. Yo venía con un sketchbook. No, no. Ya sacaron el primer chistosito, no me saquen a mí porque se van a perder. O sea... No, yo digo que es Tuntún. Vaya. Espérate, ey. Sketchuk y Tuntún. Espérate. Yo también siento que es Sketchuk y Tuntún, ¿eh? No, antes de que dijéramos algo, Kento empezó a tirar culpas. Sí, ya estaba tirando culpas, güey, y nosotros no dijimos nada. Yo lo que vi fue que estaban Tuntún y Sketchuk en un lado del cuerpo. ¿Y por qué no fuiste a picarle, güey? Qué loco la manera de esta, man. No, pero ¿por qué no fuiste a picarle entonces? Porque tú, ustedes se le han picado. Estás hasta adelantado, güey. No, no, es en serio, o sea, yo vi el cuerpo... Yo voté por Gorila y Soñi no sé por qué de pronto saltó, güey. No sé por qué saltó Soñi. Ese es Sky 6.0% preocupado, gente, ¿eh? Ese es Sky 6.0%. Es la libre de la vida. Tienes que votar por el Sky 6.0% Soñi y Kento, güey, gente. Votamos. ¡Mierde, güey! Yo voy a votar a Gorila. O sea, tienes que creer por mí. Yo no soy, güey. Yo no soy, güey. Pero es que... Las justificaciones de este grupo están muy... Sí, yo no creo en nadie, güey. Es que a mí me sorpó. O sea, yo no tenía sospechas de nadie, pero de pronto saltaron y como que Soñi y Gorila cruzaron. Y nadie había... ¿Yo qué? Yo ni cerca estabas. Pero empezaste... Ahí va, ahí va. Nosotros. Ay, pues es... Ha de haber sido Coco. ¡No mames! ¡No, no, no! Bueno, los otros... ¿Qué es que no Soñi? No, Soñi. No. ¿Yo ni cerca estabas? Porque estás alegando, Soñi. ¡Esh! Soñi está callado. Se está mamando, güey. Está ganado, gente. Está muy puño este grupo. Esto está ganado. Vamos a hacer aquí. Nos topamos. ¡ huh! ¡ Meh! Chico. 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 ¿Dónde está el cooldown, güey? Ahí está ¡Bravo! ¡No! ¡No sé! ¡Basura, basura para ti! ¡Nos vemos! ¡Miré la larga! ¿De él estaba todo bien oí? Lo que más me tintea es que los inocentes salían a tirar acusaciones Nosotros habíamos reportado Y empiezan a tirar acusaciones No, fue lo que yo vi Quiero entrar al cuarto A Sky Shop y a Tum Tum Y ustedes empezaron a defender, güey Yo vi al güey que lo mató Pero estaba hecho banana Entonces lo empecé a perseguir Y en eso me tope a Tum Tum que venía de vuelta Pero yo ya no sabía si era Tum Tum O quién era, era una banana ¡Sí! Tum 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 ¿Quién es el otro? Al Sky Shop Ahí se lo chinga este güey ¡Córrele güey! ¡No! ¿Qué pasó? Vi al cuerpo de Sylver donde se entrega la misión de llevar un bote como que de energía y no había nadie alrededor ¡Está mi mamita! ¡Sí! ¡Está mi mamita! ¡Vita! ¿Por qué me sigues? ¿No te acabas de encontrar? Iba saliendo la... ¡Vita me está haciendo! ¡No, no, no, no! ¡Esperen, espérenme! Y sentí que Vita me estaba siguiendo, ¿eh? ¿Cuál fue la banana que entró abajo? Una banana entró en una oficina de abajo con carpetitas ¿Cuál fue la banana que entró allá? ¿Con carpetitas? Yo iba a dejar comida y alguien se regresó Ah, y luego me fui corriendo Y me siguió Y yo estaba toda paniqueada Y era yo Yo estaba asustada cuando llegaste a la escuela ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Y está viva ¿Y quién reportó? Yo, fui yo ¿Pero nadie se murió? ¿Y no viste nadie? ¿Alguien murió? Sí, murió, Silver Una ha matado en realidad ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pues es que no subió nada Todo lo que estaba en modo banana Entonces... Ni una banana alrededor Pues sí, lo voy a seguir o algo Entonces... ¿No fuiste tú, verdad? Sí, fui yo Sí Vale, eh Con esto Tú se ofendió Sí, se ofendió Se ofendió Se ofendió Se ofendió, sí Se ha confesado Pues yo no vi nada, señor Ese es lo único que voy a decir, eh Pues igual ya esquipeamos, ¿no? Yo esquipeé Yo ya voté, mi voto está claro, eh, quién es Bueno, yo sospecho de evitar, la neta ¿Qué? La amiga me estaba siguiendo Me da miedo Pero una banana ¿Dante se estaba evitando? No sé, pero no sé El uno, falta que vote el uno Soy chico ¿Por quién? ¿Por quién, güey? Ah, soy ni sabe qué pedo ni... ¿Por quién? Dice... ¿Por quién? El análisis chingón del... del culpable, güey Avisen No va... El siete votó, ¿quién es el siete? Soy yo, tontón, soy yo Qué basura, güey A ese güey le crean, güey Tú eres el otro asesino, mamón ¿Qué? Matan enfrente de ti, culero Tontón, provocó Tontón, provocó Adspen Ok Alguien está muteadocrireisto querriste autoresis Ay, perdón. Ok, señores. Ah, no la vi. No la vi, entonces. No la vi. Señores, esto va a sonar muy sospechoso. Pero los dejo a su criterio. Estaba yo jugando con el perrito. ¿Ah? Estaba yo jugando con el perrito. No, pues yo iba a decir Vita. Pero no, no, no. Este, en el cuarto con Vita. Ella estaba haciendo como que la animación de bailar en la frente de la pantalla. Y le estaba yo haciendo una seña de que se viniera conmigo. Porque nos convirtieron en banana. Y de repente. Aparece. Muerte la señorita. Lo dudé. A cabrón. La mataron de enfrente de mi cara. Una banana. Y me quedé escondido en el clóset. Me quedé anonadado, con miedo. Y aquí estoy reportando. Sé que suena extraño, pero eso fue lo que pasó. Y no seguiste a la banana que la mató. Porque no vi a la puta banana que la mató. Porque yo le estaba hablando que se metiera el cuartito. Pero si tú le estabas hablando, ¿cómo no viste a la banana? Porque se menió de donde estaba el cuartito. Justo donde estaba el cuartito, como a un centímetro, ya no se miraba ella. Y ya fue el que reporté. Pero aquí estoy dando mi explicación. Así es que... Vaya, vaya. La literal, la mataron enfrente de mí. Coco sospechaba a Evita. Y le echaba... Yo sospechaba a Evita porque me estaba siguiendo. Pero pues ya vi que no era. O sea, entonces votamos por... ¿Me estabas siguiendo a Evita? No, yo no estaba siguiendo a Evita. Evita me estaba siguiendo a mí. ¿Qué vas a sacar a alguien, gente? A ti. Hay que sacar a uno. Pues a mí si quieren, pero hay que sacar a uno. A Tum Tum. Adelante, Pedro. Se los juro que no lo vi si no lo hubiese seguido. ¿Por quién? Dos segundos. No tengo idea. ¿Por qué votaron por Gorilla? ¿Por qué votaron por Vi? Fue el único que no votó. Fue el único que no votó. Sí, sí, gente. Pues hagan tareas, ¿no? Ni sabotear necesitamos. Una doble quilsosa. De arma. No, lo vi. No, lo vi. No, lo vi. No, güey. Ven, yo les dije que era Alka, pero no, no. ¿Quién fue el que me mató en la cara de Tum Tum? Yo. No, tú, 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 para, me mató delante de vos, huevón. O sea. No, 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 no. Me estaba con la manito de bepa acá y yo no sé, guamadre, me quiere matar en la esquinita. Y mentiras que me matan por atrás. O sea, cuando seamos impostor, pues hay que matar todos en frente, tú no se vas a dar cuenta, ya ganamos. Espérate, hasta, hasta me quedé un rato viendo ahí a Tum Tum para ver si no me seguía después de haber matado a la vida. Y si estuvo eso. No, 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 no. Y seguía haciendo la manito así de bebé. Para que te vinieras porque estabas bailando en la imagen. No te voy a matar, vámonos al puertito. Ay. Nada, perdido el cabrón. No, 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 no. Eso. Entonces sirvió la manita y le decía, ven, ven, ven. Prima, matando a todos. Los niños andaban, corre, corre, corre estos güeyes. Sí. No, porque es matar y usar TP, ¿no? Es matar y ojo. Sí. Yo mataba y Gorila de una tiraba el este. Y yo, uh, me salvó. Claro. Yo participé en una orgía sangrienta en el comedor duro. Sí, sí, sí. Yo estoy de que maté a uno y yo, por favor, matalo. Que no cuente, que no cuente. Sí, sí, yo la entendí, yo la entendí. Yo, ay, ¿dónde estaba el otro? Buena, 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 buena. Ganamos, ganamos. Por favor, el que le toque ser asesino puede matar a Delta primero. Delta, ¿qué hay en el centro? Ya, yo encontré a varios, ¿eh? Varios. No, banana. Yo les dije quién es el. No, banana. Ajá, no, banana. Yo les dije, sí, 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 sí. De quién es el, a qué hora fue y todo. El Sky está con una muy buena deducción. La neto sí te mamás. Por eso tocaba. Es que los dos, ¿as de cuenta? Como venaditos se me quedaron viendo así de, uh, este güey ya no se agarró. Sí, pero la neto sí, no se agarró. Bueno, perdido la banana y el Delta. No, no me voy a matar. ¡Talabana! 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 ¡Ay no! ¡Ay! 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 ¡Stop! Señores, acabo de ver cómo Skyshot mató a Delta. ¡Ay no! ¡Sí se lo esponaron! A ver cómo podemos confiar en tu palabra. Pero yo, o sea, ¿cómo que maté a Delta? Ok, los dos iban así a un lado, estando yo en un cuarto. Ahorita te digo... Pero yo a ti no te vi, güey, yo a ti no te vi. ¡Qué casualidad que no me viste! No, yo vi al gorila, güey, yo vi al gorila, pero a ti no te vi. No, no, pero iba a Delta primero y Skyshot atrás. De ahí yo, supuestamente, iba a hacer mi misión, pero no la hice. Y fui hacia la dirección que ellos se fueron, regresó... Gorila, gorila, gorila pasó junto a mí, güey. ¿Me viste a mí dispararle? No, gorila, yo a gorila nunca lo vi. Ni, yo iba con gorila, ¿a mí me viste dispararle? ¡Gorila no! ¿En qué parte fue, en qué parte tú, en qué parte le encontraste? A mí me viste dispararle... Pícale a la M, para que salga el mapa y dime dónde estabas. Yo estaba en reparación del autobús de... Ahí dice, ¿por qué dice que estaba ahí? Gorila venía cruzando, entonces. Yo estaba en la oficina. Ahí fue donde lo vi. ¡Ajá! Sí, lo mataron en el control de la isla, si mal no recuerdo. Ahí fue donde doblé yo a la derecha. ¿Y el Skyshot dónde estaba? A ver, güey. No, yo iba con gorila, güey. Venía, venía de ahí, venía de ahí. Yo acababa de pasar la zona del autobús, güey. Yo estaba pasando por el centro. Exacto. Por donde está el camioncito que se limpia. Iba con el gorila. ¿Y el cuerpo dónde estaba? ¿Dónde está el control de la isla? Sí. Si esto está bien, hermanita... ¿Y tú lo viste, gorila? Sí. O sea, yo vi a Skyshot y a Delta juntos, y luego después yo me fui. Listo. No, 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 güey. Ya son dos personas. ¿Vas a Skyshot o vamos a skipear? O sea, no nos fuiste juntos, güey. Íbamos corriendo. Ya voté. No. No. No sé. Viva hablo. Pero no puedo decir que fue Skyshot, patrón. Yo lo vi, yo lo vi. Pues si no es... Tuntum es un hombre de fe, güey. No me dijiste. ¡Ah! ¡Dome mi vida! Si no... ¿What? Ah, ok, ok, ok. Tuntum es un hombre de fe, güey. ¡Ay, mi Dios! Dijo que haga su vida, eh. ¡Adiós, basura! Tuntum es humilde. Pensé que un teleporter instantáneo. ¡Ay, no! Sí, era... ¡Rata! ¡Au! Me mame, díselo. Si muero, ya saben quién fue. El otro asesino. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pedo fue la frase, güey? Si muero, ya saben quién fue. El otro asesino. ¡No mames! ¿Quién más te va a matar, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, mi compadre, güey! ¡Se pasa de verga! Ok. Le ha desactivado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gorilat! Corre, corre con su pinche charola, güey. ¿Qué está haciendo Vita, güey? Vamos a pepenar, güey. ¡Aló, aló! ¿Qué pasó? ¡Buenas, buenas! Eh... ¿Pueden esquipear todos, por favor? Ok. ¿Cómo? Que sí pueden esquipear. ¿Por qué? Eh, 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 eh. Tenía... Tenía una misión por ahí y me equivoqué. O sea... ¡Me di a la mesa! ¡Mala misión! Esquipen, esquipen, esquipen. ¡Oh! Yo digo que es Vita. ¡Vita! ¡No! 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 Vita estuvo conmigo. Vita me pudo haber matado, ¿no? Yo estuve con ella mucho tiempo. Exacto. Exacto. Y a Gorila... A Gorila lo he visto pasar con la charola por todos lados. Mataron a Coco, ojo. Ah, mataron a Coco. A Tuntún tampoco es. O sea, está entre Silver, Carla, que no habla, y Jim. Ah, ya lo saben. ¿Yo? Mira, yo la neta estoy siguiendo el Jim, pero el Jim no está haciendo nada, güey. A la Soquila, que no le he visto nada. Entonces nos queda, Carla, yo tampoco la he visto. Tuntún tampoco he hecho nada. Tuntún no... No es, güey. No, Tuntún fue uno a Skyshock. Hubiera defendido. Ahí me he tratado de llevar la charola dos veces porque una me la cancelaron y tuve que regresar por ella. No, pues es que pidemos que de todas formas quedamos muchos. Pero la charola la trae... La trae Gorila, ¿no? No. No, todas, ¿no? Yo traía charola. ¿De todos? ¿Se repite? No, pero había tres personas con charola. Sí, sí, sí. Ah. ¿Y tuviste a Carla? No, no me acuerdo en Chile. ¿Y si Tuntún vendió a Skyshock para que creemos en él siempre? No, mames. Es mucho para mí, güey. La neta. Sí le creo. Sí le creo. Sí le creo. Es mucho para mí, güey. Después de que dijo, si me matan ya saben que fue el otro asesino. Sí, güey. Sí, güey. Exactamente. Bueno, Tuntún faltas voz. Esa frase épica de si me matan ya saben que fue el otro asesino, güey. ¿Quién más quiere? No puedo tatuar, güey. Sí, güey. No puedo tatuar, güey. No puedo tatuar, güey. No puedo tatuar, güey. No puedo tatuar, güey. Ay, güey. Perdón, ya al menos sabemos que Coco está muerta. De nada. Me morí. Ve esto. Ve esto en frase, Ever. Está rara, güey, la vida, eh. Creo que tal vez puede ser ella, güey. Porque estuvo mucho tiempo aquí sin hacer nada, güey. Llevan varias veces que me la encuentro sin hacer ni madre, güey. Mierda, ya va, güey. ¿Pero qué ha pasado? Banda. Fue el que esté pendejo o algo, ¿verdad? Pero se me ocurrió ahorita. ¿Qué tal si Vita lo mató, pero no reportó el cuerpo y fue a echarse la llamada y decir que se equivocó? Llevamos cuatro o cinco partidas jugando a esta madre y nunca te habías equivocado, eh. What the fuck? I got you, motherfucker. Ya te haría la teoría de Silver también, porque estuviste conmigo y tenías esa misión donde dices que te equivocaste, pero ya llevabas un rato en donde estaba la esfera y no estabas intentando salir de ahí ni hacer nada. ¿La acabé de hacer? Ah, pues sí. ¿Vieron rompiendo los cristalitos estos de ahí el centro? No sé, Silver, que estaba ahí. ¿Por qué te pones nerviosa, eh? ¿Por qué te pones nerviosa? Es que me ha sorprendido la lógica de Silver, Marika. Se siente atacada, se siente atacada. ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! La lógica... La lógica es buena. Yo también la he visto papaloteando mucho, así como que corriendo. ¿Por qué creí que me vas a matar, Marika? Por eso salí corriendo de voz y me escondí. La misma de antes, todo lo que hemos escondido, no es casualidad. No, o sea, estoy tan pendejo que le piqué la EF, entonces me iba a hacer papalote. Pero es ella, pero es ella, estoy seguro. Está buena la lógica. Ay, eso no soy yo. No soy yo. No soy yo. Si eres. No soy yo. Si eres. Pero no soy yo. ¿Por qué nosotros somos muchos? Podemos hacer tareas, entonces. Para eso, para mí que eso es Silver. Claro, exacto, exacto. Ah, primero ella y luego a mí. ¿Cómo lo ven? Es ella, güey. Es Vita. Es de que es Vita. Claro que es Vita. Ay, tres, cuatro, cinco. Es que gonorreas. Para que gonorreas. Exacto. Para que gonorreas. Y si no, seremos unas gonorreas. ¡No pierdan gonorreas! ¡No mames! ¡No! ¡No! Ok. Era buena la teoría. Eh, prohibido el botón. Prohibido el botón ese. Sí, sí. Verga. Es que estaba perdido, o sea, estaba papaloteando bien gacho. También se mama, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pedo en eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Reparación del autobús? ¿Qué pedo en eso? ¿Tengo que hacer? No. Cuatro. Ocho. ¡Ah! Silber ¿Todo bien oís? Ven, si era carne Si era carne Perdón, era Soji Perdón, me confundí Ay, perdón Pero Vita Está buena la lógica O sea, si fuera un asesino yo, mato pero le porto por el col Veinte veces ha sido Vita Y nadie sospecha Y cuando no es, la fundan va Es que estaba raro como se estaba comportando Son unas gonorreas Ganamos Ganamos Ganaron, pero no me descubrieron Mataste al mejor aliado Skyshock Yo pude haber sido el que te hubiera salvado, pero me mataste a mí Sí, después lo pensé bien Sí, güey Mentiroso Igual Tum Tum no me vio a una mierda Te vi, cabrón Que te vi, güey ¿Cómo te poné, cabrón? Sí, el gorila Estamos con el gorila antes y después el puntito alcanzó Sí, güey Yo te vi, yo te vi Yo al gorila ni lo vi en ese pasillo, güey No, pero sí ya le estoy chiquiando Oigan, ahora sí ya me tengo que ir Espero que el gorila Muchas gracias Un besitos a todos, un placer Adiós Hasta luego Ya fue todo Ya es toda Pero se acabamos de empezar, güey Qué pero Pues que nada más somos nueve Ocho Y son todos impostores Sí, somos ocho Sí, va a estar complicado Pues si no lo planeamos para otro día Sí, lo planeamos Se repita, que se repita Sí, yo jalo Sí, yo jalo Sí, yo jalo Ya quedo Ya quedo Yo jalo Oigan, pues muchas gracias Estuvo bien divertido Un buen caso, amigos Gracias por aceptar la invitación Gracias Gracias al Delta por jugar de tercer impostor El real impostor de este juego, eh Sí, el único Ah, que la chingada F, F, gente ¿Qué les puedo decir, güey? Impresionante el trabajo que se aventó El buen Delta, güey Aquí en esta madre, güey F, está bueno el modo de juego, eh O sea, ya que le entiendes y todo eso Este, está muy bueno Obviamente es basado en la cuestión esta del Among Us Eh, tiene lo suyo Pero bueno, pues esta madre es nada más Yo creo que es nada más por un tiempo, ¿no? Estas cosas no las dejan Nada más como que por un tiempo limitado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!